Meditación guiada número 2. Ejercicio de respiración diafragmática. Este vídeo te enseñará el ejercicio de respiración conocido como respiración diafragmática. La respiración adecuada, que entrega suficiente oxígeno a tu cuerpo, usa el diafragma. La respiración estresada y superficial es similar a la hiperventilación después de correr. Este tipo de respiración permite una rápida extracción de aire sin llenar los pulmones. Por lo tanto, es adecuada para condiciones en las que sientas dificultad para respirar. Pero esta no es la forma en la que debes respirar normalmente. La idea básica de la respiración diafragmática es tomar respiraciones lentas, profundas y completas desde el abdomen, en lugar de respiraciones cortas y superficiales desde el pecho. Siéntate recto en una silla cómoda con ambos pies en el suelo. Coloca una mano sobre tu abdomen, justo encima de tu ombligo. Y una mano en la parte superior de tu pecho, justo debajo de tu cuello. El objetivo de este ejercicio es respirar de tal manera que la mano sobre el estómago se mueva, pero la mano sobre el pecho permanezca inmóvil. Inténtalo primero con algunas respiraciones exageradas para tener una idea de cómo será. Siente como tu mano inferior se mueve mientras respiras y la mano de tu pecho permanece inmóvil. Ahora toma algunas respiraciones profundas de esta manera. A continuación, te guiaré a través de este ejercicio de respiración. Con una mano en el abdomen y la otra en el pecho, respira profundo mientras cuento de 1 a 4. Te pediré que hagas una pausa por un segundo después de inhalar. Luego, te pediré que exhales. Cuando exhales, deja salir el aire lentamente y contaré de nuevo del 1 al 4. Vamos a repetir esto 10 veces para un total de 10 respiraciones profundas. Empezamos. Comienza a inhalar. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Comienza a inhalar. 1, 2, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Comienza a inhalar. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Comienza a inhalar. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Ahora haz una pausa. 1, 2, 3, 4. Haz una pausa e inhala de nuevo. Haremos esto 10 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ahora toma unos segundos para felicitarte por tomarte el tiempo de hacer este ejercicio de respiración. 1, 3, 5. Permanece sentado durante unos segundos más antes de continuar con tu día. 1, 3, 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.